Señores, señores, ya son altas horas de la noche. Nosotros continuamos grabando aquí en el Museo de la Muerte. ¿Cómo? Que si hablas así, sí se trae. ¡Sí, Javier Robledo! ¡Es que! Todos, 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 todos. ¡Cristo! Oigan. Tenemos tres horas sin dormir. Mire, esto que está viendo está hasta el fondo. Ahí por donde va caminando Gonzalo o no sé. Ah, no. Chido, ¿verdad? Güey, te estaba contando mi historia. En el caso le estás así. Venga, 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 aguanta. Es que hace ratito sí me saqué un susto, mire. Venga para acá, plaza. Sí o no, es como para haber sacado un susto. Usted ve de repente a estos personajes que están por ahí platicando, pero si se ve en el fondo. Vamos a investigar qué es esto. ¡Eso! Puede ser machitoso, ¿no? Pero si somos acá bien, este, bien de la onda extranormal, vean nada más. ¡Cristo!